En esta Roma incendiada, ¿cómo se reconocen cuáles son los cristianos y cuáles son los leones? Hay ladrones de capucha y otros de cuello blanco. Hay quien roba corazones y hay quienes roban bancos. En esta Roma incendiada de leones y cristianos, crucifican a los buenos y recompensan a los malos.